Vamos a solicitar una reunión bilateral, en la medida en que la agenda del Ministerio lo permita, durante el próximo mes o quizás a primeros de junio, va a depender de la propia agenda de la Ministra, pero ya le he advertido ayer que le vamos a solicitar una reunión bilateral de trabajo. Desde el apoyo al desarrollo rural, ese ínfimo porcentaje del 30% en la cofinanciación de los programas de desarrollo rural que debe revisar hasta que se aplique una modulación en las rebajas de los pagos de este año a los preceptores de menos de 5.000 euros o algunas otras cuestiones como el reparto de la xarda, temas que quedaron pendientes y que desde el día de ayer ya le hemos planteado a la nueva Ministra. Seguimos defendiendo con todas las propuestas que va haciendo el Ministerio para ir perfilando y cerrando cada uno de los asuntos a aquellas cuestiones que más benefician a nuestros ganaderos con el objetivo de que ese compromiso de que nadie pierda respecto del periodo anterior ni un solo euro, lo mantenga ahora la nueva Ministra a la que ya desde el día de ayer hemos emplazado a sentarse para abordar algunas cuestiones que aún debe definir el Gobierno de España. Ante la desaparición de cuotas, tanto desde el Gobierno del Principado de Asturias como desde el Gobierno de la Nación, estamos valorando el impacto que esto va a tener. Nosotros hemos visto muy claro que la desaparición de cuotas puede tener un impacto especialmente en aquellas ganaderías que por estar en zonas de montaña tienen más dificultades para poder competir en un mercado global. Por eso, desde hace ya muchos meses, el año pasado, y a través del Comité de las Regiones, Asturias manifestó su posición y la trasladó a la Comisión. Nos consta que hay preocupación también en la Comisión Europea por esta cuestión, porque aquel presumible aterrizaje suave, todo el mundo teme que no sea una realidad. Y en todo caso, desde Asturias estamos proponiendo que se abra un debate que analice cuáles son las medidas a tomar que permitan que los márgenes de rentabilidad de las explotaciones y lácteas sean los razonables para mantener su pervivencia en los próximos años, porque evidentemente es un sector muy importante desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista productor, también por su relevancia en el sector industrial. Y porque la leche es un alimento de primera necesidad que tenemos que garantizar que estamos en condiciones de suministrar con las cotas de calidad que tiene en estos momentos. La IGP importa y mucho a un número muy importante de productores de carne de Asturias, también a un número importante de comerciadores, tiene un valor como marca muy importante y no se puede jugar con algo tan serio. Desde el Principado, desde el Gobierno, desde la Administración, desde la Consejería, hemos desde el primer momento manifestado nuestra posición firme para que lo que tiene que ver con la marca se desarrolle en el marco de la normalidad y de la legalidad. Y hemos dicho por activa y por pasiva que no entendemos lo que está pasando y que desde luego no vamos a consentir que un valor como este se pueda diluir por cuestiones que aún a día de hoy están sin explicar y no entendemos. Nosotros estamos ya trabajando en el marco de nuestras posibilidades. La IGP depende en parte de la Administración, nosotros tenemos ahí nuestros representantes y nuestros representantes están tomando las decisiones que tienen que tomar. En este momento ha habido una salida de la marca de una serie de vocales, se están incorporando otros, hay todo un debate abierto y desde luego nosotros lo que exigimos es seriedad, claridad, transparencia y rigor.